Bueno, aquí en el rodaje de mi nuevo video y otra copa, estamos aquí en Pradilla, vía Mesitas, y agradezco de antemano a Uriel Castellanos, que me ha colaborado humildemente con la colación aquí en esta finca, le agradezco también a Lucito Barón, que por ahí estuvo acompañándome, y a Jorge Callejas, también a Gavino Barrera, un gran amigo, y su novia, que también aquí estamos en esta finca, muy elegante, y también le agradezco de antemano a Arroba TV Digital, Wilson Loaiza. Esperamos más adelante que seguimos en el rodaje. Bueno, en el guión de este video, que lo elaboramos ayer, bueno, se trata de presentar a los músicos, de tratar de que la gente vea y entienda más o menos el mensaje de que realmente la mujer con la que yo creía que me era fiel, pues me estaba engañando con otra persona. Entonces, pues más adelante, a continuación, lo van a ver y las presentaciones, las escenas que van a ver a continuación. Bueno, me encuentro aquí finalizando mi tercer video. Espero que sea de igual gratitud para todos ustedes en el momento que me estén viendo. Es un tema de mi autoría, realmente es algo que es muy sencillo. Yo soy de las zonas que nacen y quieren crecer. Le agradezco de antemano, de corazón, humildemente a mi padre que estuvo presente hoy y está conmigo actualmente en este momento. Bueno, el video se trata de qué, de que yo he tenido demasiadas historias. El tema se trata y otra copa. Bueno, en este momento tuve varios modelos, hubieron tres que realmente enfocan y desenlazan realmente lo que es mi letra para que más adelante ustedes analicen y comprendan lo que yo realmente estoy haciendo. Le agradezco mi amigo Uriel Castellanos, le agradezco a Losito Barón que me acompañó, a Jorge Gavino, a Gavino Barrera, disculpe. He tenido la compañía de muchos mis amigos, les agradezco de antemano. También a Roa TV Digital, que es un gran amigo, Wilson Loaiza, es un gran productor, le agradezco porque es un gran colaborador, me guía, me lleva y me trae y me lleva y lo hace de corazón porque realmente es su trabajo. Estoy aquí en Pradilla, vía a Mesitas. Quiero darle un saludo muy especial para mi madre, que es lo más hermoso que tengo en mi vida. Ella me ha dado mi apoyo, me ha dado como su corazón y quiero que mañana más tarde lo vea y diga, ese es mi hijo y quiero darle un beso muy grande y se es para mi madre. De corazón se lo dice su hijo, Dubier Gallito de Oro. Y bueno, quiero darle un agradecimiento muy especial para Gonzalo Hernández, aquí que está presente conmigo, que me dio su locación, su finca y humildemente lo hizo. Y estamos aquí en Pradilla, muy cerca de Mesitas. Le doy muchas gracias porque me permitió, me permitió y le doy muchas gracias de que esté aquí en su sitio, muy agradable, le doy muchas gracias. De corazón se lo dice Dubier Gallito de Oro, muy especialmente. Bueno Gallito, la verdad me siento muy complacido poderle colaborar y la verdad me siento muy complacido que haya sido este sitio, haya escogido este sitio y la verdad le deseo los mejores éxitos. Yo pienso que yo en usted un gran futuro y un buen futuro. Mis mejores deseos y para adelante. Gracias.